El puerto de Tortosa-Bceite Estamos en los puertos de Tortosa-Bceite, montañas ubicadas entre las provincias de Tarragona, Teruel y Castellón en España. El macizo de los puertos se sitúa dentro del área típicamente mediterránea, pero el hecho de estar situado sobre los mil metros de altitud origina un cambio de vegetación de características similares a la alta montaña. Estos factores originan un conjunto de especies vegetales muy diversificadas. Los puertos son un refugio de muchas especies, tanto de flora como de fauna. Vamos a sacarle los filetes al macho, las piernas y las paletillas, porque es una carne de caza sana, limitada y exclusiva. Lo que puedo decir de la carne de la Marcha Monta es que tiene un caráter, tiene un sabor que uno tiene que conocer, pero sobre todo lo que es la carne de caza, que además de ser un producto natural, orgánico, es tal vez la carne más saludable al nuestro organismo y a todo el medio ambiente. Estamos en el restaurante Montvinic de Barcelona y estamos a punto de que su chef, el señor Sergi de Meillat, nos cocine un solomillo de macho montés cazado con la empresa Ibexan en puertos Tortosa de Cite. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un pedazo de solomillo de cabra hispana y lo vamos a pulir, para dejarlo preparado para cocinar. Sacaremos el nervio con un cuchillo bien afilado siempre. Todos los restos de limpiar los vamos guardando para poder marchar un caldo de caza que nos servirá para hacer la salsa. Una vez que hemos pulido el filete, utilizamos el de Jerry Galassal en el Pirineo catalán. Aceite de oliva virgen extra de cualquiera de las cooperativas de pequeños productores que hay muchísimos y fantásticos. Lo dejaremos marcar más o menos un minuto por lado antes de ponerlo al horno. Iremos preparando una sardel para saltear las coles. Va a quedar dorado. Nos interesa que no quede demasiado cocido y que quede rosado en el centro. Para la salsa, hemos cogido el fondo de cabra que hemos hecho previamente. Lo hemos reducido con un toque de mantequilla y lo acabamos con un toque de mermelada. Mermelada de frutos rojos, de tomate, depende de lo que tengáis de temporada. También utilizaremos una crema de zanahoria, que es simplemente zanahoria hervida con agua, sal y triturada con aceite de oliva, montada como si fuera una mayonesa para acompañar a la carne de cabra, que es una carne extraordinaria. Ponemos la cabra en el horno durante dos minutos a 180 grados. Sancearemos las minicoles, que nos servirán de acompañamiento también. Un poco de sal gorda. Una vez que está caliente en la sartén, ponemos las coles. Les daremos la cocción muy rápida, simplemente salteadas, que mantengan la textura y el color. Nos gusta mucho cocinar las verduras en puntos lo más crujientes posible. Ya las tenemos, las retiramos. Así la cortaremos ráminas bien finas. Procedemos a montar el plato. Pondremos la crema de zanahoria en lágrima. Pondremos la carne. Pondremos un toque de salsa. Y acabaremos con las coles. Le daremos un toque de olor. Y ya está, listo para comer. Pondremos. 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 Y ya está, listo para comer. Un producto estrictamente delicatísimo. Que os recomendamos su consumo.